Fíjese nada más la payasada con la que salió Lili Tellez de verdad que que basura de política como mujer mis respetos como política es otra cosa como mujer dejo bien claro mis respetos pero como política o sea vea con la mafufada que salió. AMLO confiscará las pensiones de los mexicanos para pagar la mega deuda en la que hundió a nuestro país a ver 70% de impuestos de la deuda externa pagada economía estable relocalización de empresas confiando en el país por una buena política de este gobierno dólar débil sobre el peso mexicano reservas en el país. En el Banxico históricas como nunca en la en la historia valga la redundancia y hacer redundancia este. No ven lo que no quieren ver amigos incluso mire decía Zurita oye por lo menos. Lea el tema por favor Lili Tellez verdad y es que son reaccionarios eso es lo que son reaccionarios no hay otra cosa más que eso reaccionarios. Nada nada les parece bien a estos absolutamente nada mire parte. Del tema y vamos a hacer una propuesta porque es completamente inhumano injusto que un trabajador después de 30 años de estar laborando cuando termina ni siquiera recibe porque así es esa reforma su salario como cuando estaban activo sino la mitad. Esto a colación luego de que el presidente López Obrador vino y dijo que iba a ir a poner esta contrarreforma a la de Cedillo es una reforma inhumana. Pero Lili Tellez es eso tergiversadora de información está peor que Carlos Loret de Mola incluso Jimena desde su cuenta de X le decía oye. A ver Lili Tellez para de mentir el presidente nunca dijo eso pero tú te sentaste sobre el de una el cadáver de una chamaquita. Una chamaquita. Eh una chamaquita para obtener rating esa eres tú Lili Tellez. Porque fíjese la otra cosa que publicaba el presidente Andrés Manuel en la cúspide de la locura del poder pide la cabeza de Ciro en público amedrenta velada a los dueños de los medios que lo contratan es una cobardía pegar desde el poder un periodista que tuvo un intento de esto. Bueno ahí está lo que decía y nada pues es que los puso muy mal esto que dijo el presidente López Obrador amigos en la en la conferencia que realizó ahí en Río Blanco Veracruz vamos a escuchar parte de lo que dijo el jefe del ejecutivo esta parte que muchos de ustedes ya la escucharon pero esto nos lleva precisamente a un tema muy interesante. Vamos a revisar la contrarreforma laboral de Cedillo la de las pensiones y vamos a hacer una propuesta porque es completamente inhumano injusto que un trabajador después de 30 años de estar laborando cuando termina ni siquiera recibe recibe porque así está esa reforma su salario cuando estaba en activo sino la mitad si le va bien de ese salario eso ya no va a continuar así voy a enviar también una reforma a esa legislación anti obrerista esa legislación contraria a los intereses de los trabajadores son los dos compromisos que hago aquí en Río Blanco. Ahí está como se expresaba el presidente López Obrador como esas ganas de seguir sacando al país adelante se notan se se transpiran se siente un una persona que ha venido haciendo una lucha de décadas de años de muchos de muchos años en ese sentido. Ya traen hasta Rommel Pacheco mire Rommel Pacheco el nuevo Lili Tellez morenista se oponen a la candidatura del esclavadista verdad y es que el PRI el PAN y el PRD se equipan con exgobernadores Lili Tellez ya dijo que va en contra del plan C de López Obrador. Enlistaron a 65 aspirantes al Senado ante las próximas elecciones por el perfil de los candidatos se infiere que buscan evitar que Morena se adueñe del Congreso al grado de que a a a Lili Tellez ya ve que hubo un tiempo que estuvo muy inactiva. Bueno pues ya vemos que la van a ser la eterna la eterna plurinominal la nueva generación de eternos del del PAN y pues ahora esta oposición tiene en su lista 65 aspirantes hacia el Senado de la República. Están buscando una bancada competitiva que haga frente a la intención del presidente López Obrador de que Morena tenga mayoría absoluta en el Congreso entre exgobernadores senadores diputados funcionarios de gobierno y partidistas. Esta alianza opositora integrada por estos tres partidos tienen ya en su lista escúchelo bien 65 candidatos al Senado de la República para las elecciones federales de este 2024 por los perfiles de quienes ya están elegidos por sus respectivos partidos. La oposición le está apostando precisamente para lograr una bancada que pueda ser competitiva ante la alianza oficial de Morena, el PT y el Verde en esta coalición juntos haremos historia que están buscando consolidar el llamado plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador que consiste en tener una mayoría absoluta en las cámaras de diputados y senadores. De acuerdo con las negociaciones y el convenio presentado ante el INE el 19 de noviembre en las negociaciones el PAN logró tener 25 candidatos, el PRI 28 y el PRD 12 de estos se habla que los panistas tienen los candidatos de manera completa en Querétaro, Aguascalientes, Chihuahua, el PRI solo en Coahuila y Campeche. Para Aguascalientes el PAN le está apostando al Senador Juan Manuel Antonio Martín del Campo quien buscaría la reelección, Mónica Becerra Moreno, actual diputada federal en Baja California, los panistas van con el exgobernador José Guadalupe Osuna Millán y Lisbeth Matalozano, el diputado federal en la segunda fórmula. En tanto que el PRI solamente va con Guadalupe Gutiérrez Fragoso, actual presidenta del Comité Directivo Estatal. En Baja California Sur el PAN va solo con el exdiputado federal Francisco Pelayo Covarrubias y la senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros quien buscaría reelegirse. El PRI va solo en Campeche con Pablo Angulo Briceño, actual diputado federal y Cristian Castro Bello. Sí, el primo flamante de Alejandro Moreno, no es sobrino, el sobrino del dirigente nacional priista Alito, el excandidato a gobernador y secretario regional del Comité Ejecutivo. El PRD pues también tiene a sus a sus a sus ayos y es así como están buscando en esta oposición precisamente amigos. Tener a estos a esto estas cuotas, las cuotas de los cuates, nada más para que se dé un quemoncillo de cómo es que están fraguando todo este movimiento, verdad? Gracias por acompañarme hasta este minuto del video amigos, póngale like, comente, comparta.